Ahí estamos escuchando el nuevo disco de Tekashi y Yailin junto al rapero haitiano, de origen haitiano, Koda Black. Dice aquí, ambos artistas protagonizaron una escena en la cual se besan de manera apasionada. En el video clip oficial de la canción Chaka Laka, el cual, la colaboración con también el rapero Koda Black, cuyo sencillo se estrenó el pasado viernes. Yailin también fue criticada por lucir los senos con deformas luego de ser operada para reducir los mismos. Ahí está. Yo pensé que esa foto era editada, entonces esa foto es de verdad. ¿Cuál? La de los senos, donde se le ven los senos. Sí, señores, ella sí hizo un levantamiento de senos. Ah, cuando se hizo la abdominoplastia. Ajá, tú que sabes de truco, que te está truqueando. Dime, adelante. Ella sí hizo un levantamiento de senos. Lo levantó para arriba. Ajá, así. Sí, se levantó. Entonces, ¿qué pasa? Ella, cuando dio, usted sabe, cuando la mujer de la otra embarazada, tiene sus senos llenos de ladies. Milk. Entonces, ¿qué pasa? Que ella amamantaba a su niña y cuando los senos están llenos de milk, se extiende y decrece piel y estrías. Es que pasar ella a levantárselo y estará siendo operada, tiene estrías. Son estrías de que sus senos todavía tienen milk porque su niña es de meses. Ah, ok. Ella está recién, padre, entonces, aunque ella se haga operaciones, eso es natural, ella no, eso no lo puede evitar. Entonces, dile a los malocoritas que están criticando a la loca, que eso es estrías porque ella está dando senos. Ella acaba de dar al reto. Ella está dando senos al niño todavía. Niña. Niña todavía. O sea, eso no es algo normal, ni algo fuera del otro mundo. Estos son las estrías que provocan la leche del seno que le se le da al niño. Ya, para que suelten en banda a la loca con él. Mira, la gente tiene un odio tan grande, esta muchacha, que ella estaba cargando un niño, ahorita una imagen, cargando un niño. Y puso uno, dice que ni el niño la quiere, mira en la cara el niño. Ay, Dios mío. Y cómo que son tan mezquinos, como llenos de odio, ¿eh? Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Brillando ahora. Y yo busqué a esa persona y veo que sigue a Yailin. Entonces, yo practico algo que es que si usted no me cae bien, a mí no me cae bien Moluco, yo no lo sigo. Usted nunca me va a ver a mí viendo un video de Moluco. Como Lápiz que dice, ustedes pelean con fotos en Instagram. Dice, ustedes están locos porque ustedes pelean con fotos en Instagram, con gente que ni sabe que ustedes que existen. Que existen. El Lápiz va a llevar. Ahí me cubran el Lápiz. No, mira, son cosas verídicas. Esto me gusta para discutiendo por gente y por ahí dice, esa gente no sabe que usted está discutiendo con una foto. Es como que usted se pare en un cuadro que esté en la calle de alguien y usted empieza a decirle de otra cosa. Y esa gente ni sabe que usted. Claro, lo que viven alucinando. Porque la gente cree, la gente que pone lo comentario, creyendo que Yailin va a estar pendiente a eso. Ya es hora de estar en aquello tiempo y ya ni alisandre en ese caso. A comentarios, señores, la han acabado con esto. Y este beso ya que no que se yo lo que este mundo ya se yo lo que este mundo, verdad, ya sabemos ya que la que la chica ya es mujer del loco, pero suelta la que con lo de los senos suelta. No, 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 pero ese beso debe doler a no es porque yo me sorprendí y yo me sorprendí. Todos nos quedamos así. Cuando ella se parece a Ypinto, Julián, anda borracho. Sí, ella está de ping a la Yailina. Sí, la di cuenta, la di cuenta, la más pega de Zapito y Pinto. ¿Qué más freco? Zapito, la más pega de Ypinto. Sí, porque quieren que tiene dinero. Y yo atrás diciéndole a la mujer, no, que no tiene nada. Ay, pinto de un brillo que tú querés que ande una BM. Igual que a mí que me jupían, hubo su llamado. ¿Qué te hiciste? A la gente de la discoteca que creen que yo ando en un carro. Yo tengo un motor, ¿eh? No, que yo digo, oye, 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 oye. Yo te entiendo, no, Irene. No ha llegado el momento de Ypto, hombre, la familia de Atajo. No, todavía falta, falta eso. Primero hay que montarse en unos chiquitos. Primero en la ciudad de la realidad. Así es, así. Ay, sí, claro. Tienes atención de fotos para allá, que está casi ready. La de los 22. Y después van a decir que no es eso, no es de... Vamos a tener que traer... El documento, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Qué dice ahí?